¡Aleluya! Terminaba triste y solo, sin tener ni una esperanza, te volverás a embellar. Ay, de repente alguien me dijo, nunca te levantarás, mucha gente criticaba. De mi diario proceder, a Liz Angelia y me dijo, yo conozco a un amigo. Él me puede libertar y te puede perdonar. Y él me dijo así, hijo mío aquí estoy y te quiero libertar. Y yo me voy a levantar, en mi nombre que es Jesús. Y ahora soy tan feliz, porque Jesús cambió, cambió, cambió mi vida. Yo quiero hoy predicar, que tengo un Dios tan grande, fuerte y poderoso. Y a la gente rica, que me levanta para siempre y por siempre. Oh, Aleluya, mi Señor. Oh, Aleluya. Oh, Aleluya. Oh, Aleluya. Oh, Aleluya. Mi Señor está aquí Oh, aleluya Oh, aleluya Oh, aleluya Mi Señor está aquí Oh, aleluya Oh, aleluya Oh, aleluya Mi Señor está aquí Eso es así, Señor Gracias Padre Listo Oh, aleluya Oh, aleluya Oh, aleluya Mi Señor está aquí Oh, aleluya Oh, aleluya Oh, aleluya Mi Señor está aquí Oh, aleluya Oh, aleluya Oh, aleluya Mi Señor está aquí